¡Aplausos! Hayan vendido la crucifal de toda la radiografía Fue en directo y se le puso un maracán Se decía Jorge Javier Mientras le ayudaba a su amor Insistía Jorge Javier, no, que duele eso Yo todavía no me he curado El 15 de mi sienso Del tirón le dieron la vaga Hasta si hubiera trabajado 7 meses Por lo menos Si hubiera ido a mi mutua, le dan un minuto bueno A la cara muy clarito, que ha dado sus razones Mirándolo a los oídos, como a los corazones Que ha dado un abrazo de tu coñón Y ya no tengo remedio, no me vengas con tu opinión Estándome a mi por medio, estándome a mi por medio Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer En un ha pasado Sebastián, el protagonista Duchar, yo me pago La gaviota que su pareja es Laura Londoño Es un hombre Laura Londoño El que hace de Sebastián y de Guilherme El que es el campeón del mundo, un mecesito él El que aroma de café en la televisada El que se pone un nativo El guionista subió la venta de toallitas y satisfales Yo la veo con mi pareja, me da igual si ponen nota Quiere verla siete veces, porque no hay barcafelito Hay que charme algo de leche A la cara de un lábito, cada uno con sus razones Mirándolo a los oídos o a los corazones Que cuando caso te truco yo Un día no tengo remedio, no me vengas con patina El tanto remedio, el tanto remedio El tanto remedio